Un millar de escolares del municipio participará en la campaña educativa Aqualogía puesta en marcha por la empresa concesionaria del abastecimiento de agua Hidralia, en colaboración con las delegaciones de medio ambiente y de obras de infraestructura que tiene por objetivo concienciar a los alumnos sobre el consumo responsable de agua y sobre el cuidado del medio ambiente. La iniciativa ha sido presentada por el consejar del medio ambiente Manuel Cardeña, el edil de obras Javier García, la responsable de medio ambiente de la tenencia de cardía de San Pedro de Alcántara María Luisa Parra y el gerente de Hidralia en Marbella Carlos Corral. Buenos días, gracias por estar aquí todos hoy. Estamos presentando la campaña educativa Aqualogía que Hidralia realiza todos los años en colaboración con el Ayuntamiento de Marbella, concretamente con la área de infraestructura y servicios y medio ambiente y para nosotros la verdad es que es un placer y un orgullo poder repetir esta iniciativa tan importante donde lo que pretendemos es transmitir a los niños la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente y del agua en particular. No olvidemos que estamos en una época donde además el agua es un recurso escaso y todos podemos y debemos protegerla. Es importante que los niños ya desde pequeños vayan asimilando estos valores, además lo difundan en su entorno familiar y entre todos pues contribuyamos a hacer un entorno mejor. También te quería agradecer a lo que son los centros educativos que se han adherido a esta iniciativa y a los que no lo han hecho todavía a la que lo hagan. Es para nosotros muy importante tener el mayor alcance. A lo largo de esta semana serán casi unos 500 alumnos a los que le vamos a impartir la charla y a lo largo de febrero, el próximo mes de febrero, continuaremos en el resto de Centro Educativo de Marbella y animar también a los niños a que participen en el concurso que también nosotros lanzamos con esta iniciativa y que consiste en realizar un dibujo y un eslogan que para ellos representa la mejor forma posible lo que es el cuidado del agua y el medio ambiente. Poco más que decir, agradecer eso a todo el mundo, su colaboración para nosotros el realizar este tipo de campaña educativa de concienciación y sensibilización es fundamental dentro de nuestro compromiso con el municipio y con los niños en particular y eso, y lo he dicho, animar al centro, al resto de centros educativos no adheridos todavía a que lo hagan. Muchas gracias. ¿Cuánto? Campaña de Acuología. Sí, sí, pero ¿qué número? ¿Número? ¿Número de niños? Edición. Creo que es la tercera o cuarta con este formato. Anteriormente se habían realizado otras con otro formato, pero como Acuología la tercera o cuarta que se desarrolla en el municipio. ¿Y cuántos centros de momento? Esta semana tenemos tres centros adheridos y aproximadamente 500 alumnos, pero esperamos que a lo largo del mes de febrero que habrá otra tanda, lleguemos tranquilamente a los 800.000 alumnos. Estamos hablando de niños de tercero o cuarto de primaria. ¿Y quién son monitores? Sí, es un poco el desarrollo de la charla, para que lo sepáis, lo que hace… Tenemos una monitora especializada, que ella de forma bastante creativa y entretenida lo que hace es exponerle lo que es el ciclo urbano del agua, un poco lo que es desde que el agua tenemos cuando llega a nuestras montañas, nuestros sistemas de almacenamiento, de regulación, cómo pasa por las estaciones de tratamiento de agua potable, cómo pasa luego por lo que es todo el sistema de tuberías de las ciudades, de ahí llega lo que es la red de saneamiento, alcantarilla y evacuación y finalmente a las depuradoras y devolviéndola al medio ambiente o al mar. Entonces, lo que hacemos es explicarles eso de forma amena y divertida, se les proyecta también un vídeo, se realizan algunos experimentos didácticos para que ellos puedan ver algunos ejemplos de cómo pueden ellos hacer un buen uso responsable y cuidado del agua, mejores prácticas y hábitos que pueden difundir en su casa, también en su entorno familiar más cercano y finalmente se le entregan algún pequeño merchandising, gorra, una camiseta, un pequeño diploma acreditativo de la jornada para que tengan un buen recuerdo de la misma. Por su parte, Cardeña ha destacado que esta campaña se enmarca en las actividades escolares que impulsan la delegación municipal de medio ambiente y ha subrayado que es vital concienciar a los más pequeños. En este sentido, ha apostado por ampliar la iniciativa en próximas ediciones con visitas a la depuradora y a la planta desaladora. Si la gente empieza a concienciarse de que su rutina puede adoptar comportamientos que nos hagan ahorrar y ayudarán a que las reservas duren mucho más, ha señalado. Deciros que, bueno, desde hoy compartimos esta iniciativa junto con el concejal de Obras, Javier García, Marisa Parra, mi compañera que llevamos conjuntamente a la delegación de medio ambiente y playas en todo el tribunal municipal y el Carlos Correa, responsable de liderar en este sentido. Yo en mi condición de concejal de medio ambiente me gustaría primero agradecer al personal de la delegación la coordinación que hace con Itralia para este tipo de actividades. Está dentro y se enmarca dentro de las actividades escolares que hacemos de concienciación y cuidado del medio ambiente, con lo cual, pues, vamos a seguir impulsando y trabajando con ellas. Y para nosotros es vital, pues, concienciar a los más pequeños sobre temas tan importantes como el agua. Y algunos piensan que es absolutamente normal que al girar de grifos encontremos agua, pero Carlos y yo sabemos que es más que otra cosa un milagro que al girar de grifos aparezca agua de la calidad tan buena que tenemos en nuestra ciudad. Y también decir, como consejero delegado de Acosol, esperemos, y está también aquí el director general de Recursos Humanos, que también se le ha encomendado esta iniciativa, que el año que viene, conjuntamente con Itralia, pongamos en marcha también nuestra campaña de Acosol para, pues, complementar lo que hace Itralia con los colegios también a través del medio ambiente y poder también aportar esa visita a las plantas depuradoras, a la estación, a la planta desaladora, para que conozcan también in situ todas las instalaciones que tienen que ver con el ciclo del agua. Como bien decía Carlos Corral, estamos en una época de sequía. Es una de las recomendaciones que hacían el otro día en un desayuno y también en los ruines que hemos hecho con la mesa de la sequía a nivel de la Junta de Andalucía y del Estado español, nos aconsejaban, aparte de hacer las obras de emergencia que podamos hacer y ajustar los consumos, lo que podamos ajustar, es evitar la concienciación de la ciudadanía. Si la gente empieza a concienciarse de que en su hábitat, en su rutina diaria puede adoptar comportamientos que nos hagan ahorrar un poquito de agua, ese poquito de cada uno va a ser mucho para todos y va a ayudar a que nuestras reservas de agua duren mucho más. Eso es el objetivo y, como decía, un objetivo claro que se marcaban todas las Administraciones a nivel nacional para luchar contra la sequía a la cual nos enfrentamos y que también tenemos que decir, para dar un mensaje de tranquilidad, que estamos bastante bien pretechados en la Costa del Sol. Está garantizado el suministro para los próximos dos años, pero no tenemos que parar en repetir una y otra vez que tenemos que cuidar mucho y mirar mucho por el agua en nuestra zona. Así que no tengo más que decir. Yo voy a ser muy breve porque ya ellos lo han dicho prácticamente todo. Lo que sí yo quiero hacer hincapié es que es muy importante a todos los colegios de que se adhieran a esta iniciativa, de que hagan este curso dentro de sus colegios, de sus aulas, porque estamos, desde la Delegación de Medio Ambiente, estamos convencidos de que son los pequeños y por los pequeños es por los que tenemos que empezar con la educación medioambiental y los tenemos que empezar a habituar a ahorrar agua, a respetar el medioambiente, porque ellos serán los adultos del mañana y ellos tienen que aprender. Entonces, entendemos que es muy importante que esto salga primero desde los colegios y desde la delegación. Pues, por supuesto, nosotros seguiremos trabajando en el 2018 para que estos talleres lleguen a todos los niños. Pues, finalmente, recordar que en principio Hidralia, la empresa concesionaria de servicios de agua de este ayuntamiento, Alcantarillado, y que para nosotros todas las campañas educativas que se realicen en fomento de la concienciación del alumnado de nuestra ciudad son muy importantes por, fundamentalmente, porque hay que pensar que los alumnos del hoy son los adultos del mañana y estamos hablando, como se ha dicho anteriormente, el agua ahora mismo es un recurso limitado, un recurso esencial, un recurso escaso y cada día más. Hay que recordar que hoy se refrenda también la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático y, en este caso, sensibilizar a los alumnos de tercero y cuarto de primaria es muy importante, no solo para ellos, sino también para la ciudadanía y para la ciudad de Marbella. Y desde aquí también, pues, decirle que desde la Delegación de Obrera e Infraestructura, que es quien vela por esta empresa concesionaria, estamos intentando también impulsar el que se realicen campañas también dinámicas, campañas también educativas para alumnos de secundaria, ¿no? Es decir, que se pueda plantear desde un punto de vista la importancia de la sequía, la importancia del cambio climático y, en este caso, que ahora mismo estamos centrando en primaria, la idea es, pues, que para el próximo año también se pueda realizar con los alumnos de secundaria, que, en definitiva, también hay que recordar que próximamente serán adultos y que es muy importante que seamos capaces de concienciar a todos en cuanto al consumo responsable y, sobre todo, algo tan valioso y cada día más como es el agua. Muchas gracias. ¿Vale?